Saludos queridos estudiantes, soy Holger Pinto, profesor de la Especialidad de Ciencias Sociales y me incorporo a la familia del Colegio Magda Portal. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra aula virtual y en la presente sesión trataremos el tema La Revolución Industrial. El objetivo es conocer las situaciones en las cuales se dio la Revolución Industrial o la Primera Revolución Industrial, básicamente. Y vamos a tratar este tema empezando con el objetivo de conocer cuáles fueron los orígenes. La Revolución Industrial obviamente va a nacer por primera vez en Gran Bretaña. Va a tener hacia mediados del siglo XVIII y se va a expandir durante el siglo XIX y siglo XX. En realidad en la Segunda Revolución Industrial también, en el resto del mundo. La aparición de las máquinas y la aplicación de nuevas fuentes de energía revolucionario revolucionaron justamente la diferente producción de bienes que se tenía abaratando costos a través de maquinaria nueva que se comenzaba a utilizar dejando de lado este trabajo artesanal. De esta forma nosotros vamos a conocer con el nombre de Revolución Industrial sobre todo el conjunto de cambios económicos, técnicos y sociales que se van a producir partiendo desde Gran Bretaña y que dan como resultado la implementación de un modelo económico llamado capitalismo industrial, dejando de lado por ejemplo lo que sería el mercantilismo. La demanda creciente de los consumidores generó que las empresas pudiesen desarrollarse en gran magnitud y hubieron dos etapas que vamos a considerar. La primera que vamos a observar el día de hoy en general, que es la de la Primera Revolución Industrial que se inició hacia 1760 en Gran Bretaña y que se caracterizó por el empleo de una buena fuente de energía como es por ejemplo el carbón. Las principales industrias fueron la textil, la minera y la siderúrgica. El ferrocarril para tomar en cuenta y el barco a vapor fueron los medios de transporte característicos de esta época. Posteriormente vamos a tener una segunda etapa de la Revolución Industrial que se va a desarrollar a partir de 1850 hasta mediados del siglo XX. Ahí van a haber otras nuevas fuentes de energía, la electricidad y el petróleo son las que van a liderar estas industrias que se van a dar, la industria química también, la eléctrica, automovilística se desarrollaron en gran magnitud. Por eso es que más o menos en este cuadro vamos a poder nosotros considerar esas etapas en las cuales nosotros nos vemos inmersos. Esta primera etapa de la Revolución Industrial primera, gracias a lo que sería el carbón y los inventos como máquina de vapor, ferrocarril que lideraron la industria textil y siderúrgica. Y vemos los cambios que se dan y hoy en día hablamos hasta de una tercera revolución industrial que incluye la electrónica, informática, etc. Bueno, vamos a ir conversando un poco más sobre ellas, así que pasamos al tema de lo que significaría para ese momento la Revolución Agrícola. La verdad es que para este momento fue un factor sumamente indispensable para el despegue industrial que Gran Bretaña produjera en el mundo rural transformaciones trascendentales para la industrialización, haciendo o generando, inventando máquinas que permiten hacer cambios reales en los campesinos y en la forma en la que tú cultivabas la tierra. Entonces acá vemos algunas maquinarias que se comenzaron a inventar en ese momento para arar más rápido y más territorio. Entonces la inventiva permitió justamente desarrollar eso. Sumado a lo que sería la fuerza animal, ahora tenías la oportunidad de hacer un arabo mucho más efectivo, mucho más práctico y mucho más rápido. Se hicieron cambios legislativos también que dieron paso a un gran desarrollo agrícola y que impulsaron las medidas a aprobar en el Parlamento Inglés, por ejemplo, leyes que permitan dar mayor trabajo en las tierras comunales que se puedan explotar en mayor cantidad. Los campesinos estuvieron privados de lugares comunales y del trabajo artesanal para que pasen a la mecanización. Entonces todos estos cambios permitieron justamente que se desarrolle y haya gran cantidad de producción agrícola para abastecer justamente a las mismas ciudades. Había un intercambio muy interesante que se estuvo desarrollando gracias a ello. En segundo caso hubo la denominada revolución demográfica producto de los diferentes avances en la medicina que se comenzaron a dar. Hasta antes éramos afectados por diferentes enfermedades que permanentemente mataban a muchas personas, pero comenzaron a aparecer formas de solucionar la mortalidad de muchos y se desarrollaron también medidas preventivas como las cuarentenas, cosas que se observan hasta el día de hoy. Pero bueno, la mejora permitió de que haya menos personas que fallezcan por enfermedades como por ejemplo la viruela. Los capitales y los mercados gracias a esta revolución requería que haya más inversión de capital y que todos los mercados absorbiesen esa producción. Entonces hubo justamente bastante capital que se acumuló gracias a este comercio y gracias a la agricultura y se canalizó por medio de las bancas para que se expanda justamente la producción de diferente materia prima con la maquinaria que ya se encontraba inventada en ese momento en el mercado. Vamos de lleno a lo que sería la primera revolución industrial entonces. Esta está relacionada al desarrollo de la ciencia y tecnología por primera vez. Sin embargo en sus inicios no requirió grandes avances del conocimiento científico sino algunas maquinarias que permitían ahorrar el trabajo pues de lo que harían varias personas para que lo haga una o dos personas. Sin mucha tecnología pero con un gran cambio a lo que era antiguamente y que le permitía confeccionar gran cantidad de cosas. Lo primero que va a surgir son las máquinas a vapor que justamente van a tener un tipo de combustión que va a ser mecánica y básicamente utilizando pues este en un primer momento lo que sería energía del carbón por ejemplo y este invento fue clave para la primera revolución industrial que era utilizada desde algunos años atrás para extraer agua de algunas galerías de las minas pero bueno fue utilizada justamente como combustible y permitía justamente un ritmo constante y que una máquina pudiese funcionar sin necesidad de tener algún tipo de animal que lo haga reaccionar o accionar. Y esto es bastante interesante porque así es como surge la locomotora y surgen los barcos a vapor para transportar diferentes personas y mercadería. Lo mismo va a suceder con la industria textil en Gran Bretaña se va a desarrollar gran cantidad de industria textil basada en el trabajo de las lanas que los textiles de algodón que se van a ir utilizando como ustedes ven en la fotografía tenemos por ejemplo a niños pequeños que estaban trabajando en ese lugar y también trabajaban mujeres no solamente porque siempre pasadas por problemas de guerra y los hombres están trabajando pues como soldados sino que también las manos pequeñas de los niños ayudaban muchísimo para el desarrollo de maquinaria con herramientas muy pequeñas entonces permitían justamente el trabajo con la manualidad que ellos podían brindar. También se desarrolló lo que sería la minería del carbón rápidamente estas máquinas para poder funcionar necesitaban justamente del carbón vegetal el cual era insuficiente para satisfacer esas necesidades de combustible de las industrias entonces fue ahí donde comenzaron a excavar y buscar carbón mineral que se convirtió en ese momento en una fuente de energía decisiva y quien tenía el carbón tenía una gran cantidad de dinero porque permitía hacer funcionar a las máquinas y se desencadenó una expansión de la minería sin precedentes la minería del carbón se convirtió en un sector indispensable de la revolución industrial ya que las diferentes máquinas solamente funcionaban con ellas entonces cumplía una función que hoy en día cumple el petróleo, el gas y la electricidad era una función muy muy importante de igual forma se dieron muchos cambios en lo que sería una revolución de los transportes y las comunicaciones la revolución industrial trajo como consecuencia el auge del comercio y del transporte en gran cantidad ya que industrias demandaban materias primas y los productos manufacturados tenían que llegar a los consumidores habían entonces personajes en la primera revolución industrial que tenían conciencia de vivir en un mundo diferente al que los hombres y mujeres de siglos anteriores vivían ellos creían que había surgido la llamada sociedad comercial donde habían transformaciones en los transportes y comunicaciones muy fuertes que construyeron canales, espacios para uso de ellos como por ejemplo el de los ferrocarriles y la mejora de las carreteras la máquina de vapor permitió pues que como se permitió verse como un símbolo de progreso cuando llegaba la locomotora a un pueblo que antes no tenía porque permitía traer justamente información muy rápida traer a personas y traer mercadería en gran cantidad en una línea de tren el trabajo fue muy fuerte en estas líneas ferrias y sirvió por muchos años justamente de nexo para los pueblos con las ciudades por último quería más o menos mostrarte a ti los diferentes inventos que se dieron en la primera revolución industrial por ejemplo cuando estamos hablando de los primeros automóviles que se utilizaban para movilizarse que tenían maquinaria mecánica a través del movimiento para hacer que el automóvil primigenio que era como un triciclo pueda funcionar a través del movimiento manual y que haga que circule luego tenías máquinas para las primeras películas que se comenzaron a filmar permitidas comunicarte la primera bombilla fuerza eólica que se desarrolló a través de molinos para justamente tener en este caso moler el trigo las máquinas para hilar los primeros medios de transporte de locomotora etcétera que tú vas a observar acá en esta fotografía permitieron justamente los primeros cambios en esta sociedad de la cual nosotros ahora hablamos como de la primera revolución industrial la verdad es que es importante entender esto porque a partir de este momento se hicieron cambios trascendentales en la historia de la humanidad solo para concluir te dejo una actividad te pido que por favor investigues sobre los inventos que fueron los más sobresalientes en la primera revolución industrial y cómo cambiaron la vida en la sociedad de ese momento ilústralos también en tu cuaderno y todo ello pues te permitirá ir avanzando sobre este tema tan hermoso como es la revolución industrial espero que te haya gustado el tema espero encontrarme lo más pronto posible contigo y poder seguir avanzando nuestros nuestros temas en el área de ciencias sociales nos vemos estudiantes gracias gracias Gracias.